Hola, ese es un altavoz y esta es una super cocina de gas. ¿Qué tienen en común? ¿Cómo los convertimos en un fantástico artilugio para acampar? Hola, hola, querido amigo, gracias por acompañarme y no perderte nunca mis vídeos. Hoy he preparado un invento genial solo para ti. Empecemos ahora mismo. Vamos a utilizar una tuerca hexagonal M8 alargada, haz marcas precisas y taladra 6 agujeros. Presta mucha atención a la ubicación de los agujeros. Uno está ligeramente inclinado hacia arriba y el otro ligeramente hacia abajo. Y no es casualidad, esta ingeniosa posición ayuda a mezclar el aire y el gas de forma mucho más eficiente. Este es un viejo altavoz que lleva años acumulando polvo en mi garaje. No me atreví a tirarlo, y con razón. Su diseño es realmente fascinante. Primero, retiramos con cuidado el anillo de goma. Está ahí para amortiguar las vibraciones cuando el altavoz está montado en una carcasa. Un altavoz es básicamente un motor electromagnético, pero al revés. En su interior hay un potente imán y una bobina de cable. Cuando una señal eléctrica pasa a través de la bobina, crea vibraciones y la membrana se mueve hacia adelante y hacia atrás. Así es como nace el sonido. Cuanto más grande sean el imán y la bobina, más fuerte y mejor será el sonido. Y hay altavoces de todo tipo. Woofers, para unos graves profundos, de rango medio para las voces, y twitters, para unos agudos nítidos. Incluso los auriculares diminutos utilizan el mismo principio. ¿Sabías quién es el bisabuelo de todos los altavoces modernos? El primer altavoz lo inventó nada menos que Alexander Grandon en 1877. Era algo muy sencillo. Un electroimán, un diafragma de hierro y un tornillo para ajustar el sonido. Bueno, digamos que era más bien un zumbido y un pitido. Pero para aquella época, era pura magia. Entonces, en 1877, el ingeniero alemán Ernst Berger Vonmens, Sí, el fundador de SEMENS, patentó un dispositivo que utilizaba una bobina electromagnética para mover un diafragma y producir sonido. Un gran avance. Fija el altavoz con abrazaderas y agranda los agujeros para un perno M8. Ahora cogemos un perno M8 y lo acortamos. Con esto haremos una de las piezas del conjunto de la boquilla. Nuestra boquilla costará de tres componentes. El perno M8, una tuerca hexagonal y una aguja médica. Hablaremos de la aguja médica más adelante. Pero por ahora, vamos a entender qué es una boquilla, por qué es necesaria y cuándo se utilizó por primera vez. Una boquilla es un dispositivo diseñado para dirigir y regular el flujo de líquido o gas a través de una abertura estrecha. Gracias a su diseño, crea un chorro o pulverización fina, que es importante en muchas aplicaciones industriales y domésticas, desde la pulverización de pintura hasta el suministro de combustible en motores de combustión interna. Las primeras boquillas aparecieron en el siglo XIX con el desarrollo de los motores de vapor y gasolina, cuando surgió la necesidad de un control más preciso del combustible para mejorar la eficiencia. En nuestro proyecto, la boquilla es clave. Proporciona un flujo de gas preciso y uniforme al quemador, garantizando un funcionamiento seguro y eficiente. Bueno, ¿qué tipo de estufa es esta sin patas? Para que sea cómoda y estable, tomamos cuatro pernos M8 y cuatro tuercas y colocamos patas en todo el perímetro. Gracias a esto, la estufa se mantendrá de forma uniforme y segura incluso en superficies irregulares. Un paso sencillo mejora notablemente la usabilidad y la seguridad. Después de todo, nadie quiere que el dispositivo se vuelque de repente durante su uso. Además, estas patas son extraíbles. Los pernos y las tuercas se pueden desenroscar fácilmente si necesitas desmontar o transportar rápidamente la estufa. Esto hace que el diseño no solo sea práctico, sino también portátil, lo cual es especialmente importante para quienes viajan con frecuencia o disfrutan de los proyectos al aire libre. Además, si lo deseas, se pueden colocar almohadillas de goma en estas patas para evitar que se resbalen y proteger aún más la superficie de la mesa o el suelo. En los siguientes pasos, te mostraré exactamente cómo hacerlo y te contaré otros detalles importantes del diseño. Echa un vistazo a este truco que se me ocurrió. Si sujetas un tubo de cobre en un portabrocas, puedes cortarlo rápida y uniformemente. Y reducir su diámetro es casi imposible sin un torno. Pero con un taladro y una lima podemos conseguir prácticamente el mismo resultado. Solo recuerda medir con regularidad para no dejarte llevar y limar todo el tubo. Hola, chicos, ¿hay alguien de Vietnam por aquí? Este es un gran recipiente de metal de la bomba vietnamita Red Star. Gran bomba, excelente recipiente y gente increíblemente genial en Vietnam. Hazmelo saber en los comentarios si eres de Vietnam. Si no tienes una broca fina de 0.5 o 1 milímetro, no hay problema. Una aguja de coser normal funciona perfectamente. Es afilada, resistente y cumple su función a la perfección. Puedes hacer un agujero fácilmente sin un taladro. Pruébalo en la práctica en Triset Fab y funciona de maravilla. En la parte inferior de la tapa, hacemos un agujero para un perno M8. Este recipiente metálico servirá como quemador, igual que el de tu estufa de gas doméstica o de una estufa de camping portátil. Gracias a su tamaño compacto y a su metal resistente, puedes soportar fácilmente altas temperaturas. Y lo mejor de todo es que no solo es una solución sencilla, sino también ecológica. Porque estamos dando una segunda vida a los embalajes viejos, convirtiéndolos en un elemento útil para acampar, hacer senderismo o hacer proyectos de bricolaje en casa. Hacer una boquilla de gas en casa parece complicado, ¿verdad? Bueno, es porque realmente lo es. Tendrías que taladrar un agujero muy pequeño directamente en un perno M8. Y créeme, taladrar algo tan pequeño en metal sólido sin un equipo sofisticado es casi imposible. Pero bueno, tengo un truco genial para ti. Vamos a utilizar una aguja médica normal como boquilla. Sí, gracias a su canal interior ultrafino, es absolutamente perfecta para el trabajo. Para sujetarla de forma segura dentro del tubo de cobre, solo tienes que enrollar un poco de cable de cobre alrededor. Introdúcelo en el tubo y suéndalo bien en su sitio. Y aquí está la mejor parte. La boquilla ni siquiera se calentará. El tubo de cobre, la aguja y el punto de soldadura permanecerán agradables y fríos. Sinceramente, esta es la solución perfecta. No se necesitan herramientas caras. Genial, ¿verdad? Sigamos. Gracias al imán de hurón y al quemador metálico, las piezas encajan perfectamente en su lugar justo en el centro, por lo que no se necesitan sujetadores adicionales. Además, si quieres que el diseño sea lo más portátil posible y fácil de llevar en una mochila, las patas se pueden desenroscar fácilmente y la boquilla con el tubo se puede separar del imán para que no estorben. Cuando necesites volver a montarlo todo, la boquilla vuelve a encajar fácilmente en el centro. Las patas se vuelven a enroscar y las mangueras con accesorios se conectan. Si quieres aligerar el diseño y ahorrar unas docenas de gramos al no llevar el imán, puedes usar un método de montaje diferente. Ahora, estoy conectando este hornillo portátil a un cilindro especial para acampar. Es muy sencillo de hacer y, lo más importante, seguro y fiable. Este diseño compacto es perfecto para hacer senderismo, acampar y relajarse al aire libre, donde la ligereza, la movilidad y la facilidad de uso son esenciales. Con este dispositivo, puedes calentar comida rápidamente o preparar una bebida caliente incluso en las condiciones más inesperadas, en un picnic, en el bosque o mientras pescas. Esta estufa se convertirá en un ayudante indispensable en tus aventuras, permitiéndote concentrarte en disfrutar de tu tiempo en lugar de en cocinar de forma complicada. Imagínate, se acabaron las pesadas y voluminosas estufas de camping. Esta pequeña bestia se monta en solo un par de minutos y cabe fácilmente en el bolsillo lateral de una mochila. Y lo mejor es que puedes construirla tú mismo con tus propias manos. No necesitas herramientas caras ni piezas sofisticadas. Todo es sencillo, accesible y económico. Es la forma perfecta de ahorrar dinero. Da rienda suelta al ingeniero que llevas dentro y consigue una estufa compacta, fiable y super práctica para acampar, hacer senderismo, pescar o cualquier aventura al aire libre. Y lo mejor es que casi no requiere mantenimiento, se desmonta rápidamente y se guarda en un espacio diminuto. Créeme, una vez que fabriques una tú mismo, no querrás volver a ninguna otra. Además, imagina las caras de tus amigos cuando lo vean en acción. Se sorprenderán de que sea casero. Gracias por ver el video. Adiós a todos y nos vemos en el próximo video.